La Loba Tropical Hola, Munatore. Hola. ¿La Loba? ¿Y cómo está? Un minón, como siempre, divina. ¿Y qué quería? Parece que está representando un grupo, viste, de gente... Quería que yo los vea y que te los presente. ¿Y por qué no me viene a ver directamente? Sí, eso es lo que yo le dije. Pero vos sabés cómo es La Loba. Vos la conocés, la conocés muy bien vos. Ella tiene su rareza, viste. ¿Sabés qué me parece? Que anda mal de plata. ¿La Loba mal de plata? Bueno, andá a ver a los pibes. Y si son pasables, me los traes. Bueno, precisamente, esto es lo que yo le... Bueno... Sí, sí, chau, Munatore, chau.